Valentina, ¿desde hace cuánto eres hincha de Real Cartagena? Siempre. ¿Y vienes a todos los Juegos? Sí. ¿Y qué te gusta de Real? Oscar Mandequilla. Oscar Mandequilla. ¿Y hoy Real cómo quedó el partido? Bien. ¿Vas a 0 el Nacional y 1 Real? ¿Y Real va a quedar campeón este año? Sí. Bueno, Valentina, gracias.